¡Hola Carolina! Estamos nuevamente aquí en Nuevo Cico, plaza Nuevo Cisla, que se llama. Está en Colombia número 51. Está entre Argentina y Argentina. De todos modos, se ve nada más el árbol. Bueno, ahí cuando está el árbol, está por allá de Argentina. Y acá está el Carmen. Pero hoy está muy lejos del campo. Nos queda luego, igual, Metropolitación Argentina, la siguiente calle a nuestra derecha. Y miren, aquí está la plaza. Vamos a Marby. Bueno, mejor esperamos. No es Marby, pero es el que está en Nuevo Ciclo. Y ahorita, pues, trajo mucho juguete. Ya ven, ya les habíamos traído como tal, este... ¿Te lo ponemos en la nota? Ya les habíamos traído como tal Marby 59. Y que ellos también manejan esas cosas. Ahorita vamos a ver el juguete que ya se viene. Y la verdad es que manejan también muy buenos precios en cuestión de juguetito. Bueno, nos comenta que los envíos son a partir de mil pesos. También están bien. Sí, son confiables, chicas. Pero también nos comenta que si quieren, digamos, un este... Envío a un autobús. Un autobús en esta ocasión, por esta temporada, digamos. Porque están cargando el trabajo. Oye. Pues sí, va a ser desde los 50. Va a haber un costo extra desde 50 hasta 200 pesos. 200, sí, es un poquito ya más retirado. 50, sí, es aquí en los de Peña y Peña. Pero eso yo creo que ya lo acuerdan cuando, por ejemplo, estén haciendo su... Su pedido. Aquí desde una pieza podemos adquirir. Ajá, y pues ya yo creo que lo van a acordar con ellos. Y que después... Hoy nos encontramos a un chico que se llama Manuel. Y nos pidió, Mariel. Que le mandemos saludito a Pati y Jimena. Que eso es. Y su esposita. Y pues ya. Y gracias por seguirnos. Sí, sí. Y comenten, chicas, para que así tengamos. No sepamos quién nos manden igual saluditos si quieren. Y ya que sigue ahí los vaya anotando. Sí, los voy a anotar porque la verdad tengo memoria de pollo. Sí, ustedes no crean que... Se nos olvidan las cosas. Aquí está su número. ¿Y qué horarios tienes? De 10. De lunes a viernes, de 10 a 5. ¿De lunes a viernes, de 10 a 5. Y sábado, de 10 a 4. Y pues, tienen todo. Hay muchas cositas. Los dinos. Ahorita nos va a decir el chico. Sí. Empezamos. Ah, ya que de una pieza podemos adquirir, ¿verdad? Exacto, de una pieza. Todos son precios mayoreo. Entonces, hay gente que nada más viene por una pieza que va pasando y le gustó. Solo a esas personas le subimos 10 pesos porque son precios mayoreo. Pero nuestra mayoría es arriba de 3, pero de lo que ustedes quieran en la tienda. Se pueden llevar un post-it, un juguete y una tijera ya con eso. Ah, muy bien. Eso ahora sí que es libre en nuestra mayoría. Ajá. Ahora sí. Pero así, digamos, como clientes o algo. Ah, como clientes, sí. Ya pueden llevarse cualquier juguete y el precio de mayoreo. Ah, muy bien. Ahora sí, ¿este qué es? Mira, este es algo nuevo. Son bloques, pero son de imán. Entonces, ellos pueden hacer, como se les venga la imaginación, trae una bolita con tubos. Entonces, ellos pueden hacer su propio laberinto, su propio tobogán, usando toda su imaginación. Aquí viene el número de piezas diferentes, de diferentes tamaños. Y lo pueden armar como quieran. Acá atrás también dice alguna que otra opciones. Este me ha llegado en tres modelos. Lo que cambia es el número de piezas. Este es el más pequeño de 42 piezas. Ajá. Este de 68 piezas. Y por ahí anda el de 96 piezas. Es el de 225, chicas. Y como dice el chico, aquí dice cuántas piezas. Por ejemplo, trae 22, trae 10, 6, 10, 4, 4, 8, 8, 4, 4, 18. Y al final de cuentas, pues sigue siendo como un juguete interactivo, ¿no? Exacto. ¿Qué más? De este lado tenemos un camioncito de basura. Ah, es cierto. Es a control remoto. Hace todas las funciones de adelante para atrás, puede ir a los lados. Es inalámbrico y trae su pila recargable. Este nos llegó en 180. Está muy bonito, ¿eh? Sí. Está de buen tamaño, igual mueve su caja. Ah, ¿sí? Está padre, ¿sí? Como para desechar, digamos, la basura, ¿no? De este lado me llegaron para las niñas. Ay, mira. Kids. En 40 pesos. Kids de, ajá, en 40 pesos. Ah, está muy bonito. Trae lima, trae para hacer hasta pulsera, anillos y trae sus pegatinas como para las uñas también. Y se ve muy bonito, ¿eh? Está muy colorido. Ajá. Hay diferentes modelos. Que se llama mucho la atención. Este trae para hacer pulseras, este trae cortaúñas. Bueno, así que ahí para escoger. Como que diferentes modelos. Trae las uñas. Ah, mira. Las uñas y las pegatinas para las uñas. Ahí está bien. Igual viene muy completo este. Y vale 40 pesitos, chicos. 40 pesitos. De todo modo los pueden seguir también en Facebook y ahí suben la actualización. Exacto. En Facebook se sube todo lo que va llegando. Muy bien. Aquí tenemos el Stuncar de tres llantas. Ay, mira. Si buscan algún coche bien loco así que... Que gire y que no se caiga. Si no se deshaga, se voltee, se lo haga así. Este es el bollo. El ideal. Este de varios colores me llegó en plateado, naranja o azul. Es igual inalámbrico. Cargador este con baterías. Tiene su cargador más bien. Y nada, tiene también luz. Y es importante recalcar que Marvy pues siempre tiene como que muy buenos precios también. Bueno, en todo. También en juguete, en todo. Claro que sí. Este me llegó en 165. Mira. Igual está de buen tamaño. Tenemos este otro coche que está también bonito. Sí. Este es de pilas. Me parece que trae pilas. Este nada más lo pueden poner a andar y se va a ir el coche hasta donde llegue. Trae luz, sonido y el movimiento. Este lo tengo en 65 pesos. Me llegaron tres colores diferentes. Azul, rosa y rojo. Este que lo volvimos a pedir porque se vendió mucho. De Mario Kart. Estas son 12 piezas por 260 pesos. Son cuatro modelos diferentes. Es el carrito. Ajá, más o menos. Está bonito el carrito. Es normal. No es de fricción este. Es normal. Ajá. Y este lo tenemos en 260. La 260. 21 y cachito. Exacto. ¿Cuánto es tiene ese? 210. Esta es nueva. Esta me acaba de llegar. Es una nave. Como una nave espacial. Igual. Este de los A28. De Iron Man. Ajá, de los A28. Y este tenemos Iron Man, Capitán América y Spider-Man. Órale. Este es de Iron Man. Tiene luz o no hay movimiento y empieza a caminar así como. Sí, como un carrito. Este me llegó en 70 pesos. Ah, está súper bien. Muy bien. Igual tiene la esfera que tiene. Luces, ¿no? Y está padre porque está económico y aparte de lo saben. Y así trae, digamos, como que uno de los que les gusta mucho a los niños. Exacto. Que es hombre araña, el Iron Man. Aquí está la muestra de uno de Spider-Man. Ah, mire. Ay, qué bonito. Oye, están súper bien. Sí, están muy bien. Por acá a este lado tenemos nosaltada Frozen. Ah, sí. En su pony es como que puede ser un carruaje. Sí. De forma de luna. Y viene de ladito. Exacto. Se prende la luna. El pony mueve sus alas al caminar y la Frozen va girando, ¿no? Ah, está bien monta, ¿cuánto está? Este me llegó de 175. Órale, también está muy bien porque está grande. Está grande, exacto. Hay unos tan chiquitos, pero está grandecito. Ajá. Mira, por ejemplo, este es un avión. Me parece que trae pila. Algunos traen pila. Aparte de sonido, luz. Este se mueve con control remoto. Este es más de pilas. Nada más tiene la luz, sonido y con el control lo van manejando para el metido. Este me llegó en 175 igual. Igual es como de buen tamaño. Acá de este lado tenemos esta moto de Transformer. Así es como empieza. Empieza, empieza a bailar, sonido y se convierte, me parece que en Transformer. Mira, es como una motito, ¿no? No, ese, pero sí se transforma ahí, está en su cuerpecito. Exacto. Aquí viene en la imagen, me parece. ¿Y en cuánto esto? Esta me llegó en 75 pesos. Ah, no, en 20. Luz, sonido y movimiento. De verdad que está, o sea, no es un juguete chiquito, se ve muy bonito y está, a mí se me hace económico, 75 pesos, ¿eh? Sí, para lo que hace por la neta está bien. Sí, la verdad es que sí. Está de bonitos. Y luego viene en cajita. Exacto, viene en su caja y son pilas AA que se consiguen en cualquier lado. Sí. De este lado tengo los bailarines, los bailarines. Ah, sí. Este, por ejemplo, Iron Man me llegó en 125, el normal, el rojito, pero ahora sale el azul. Este me llegó en 150. Ambos se les levanta el casco y lo pueden poner de adorno, tiene tres niveles. El primer nivel, no, solo saca la luz para aquellos niños que puedan poner en su recámara, así que se vea bonito, ya sabes, el Iron Man. Sí. O el bailarín, ya saben, empieza a bailar. Ah, bueno. Como para los pequeños. Ajá, exacto. 125 y 150. Están bonitos los dos. Un ratito porque luego ya mucho no. Sí. Ya hasta acá. De este lado tenemos el famoso ratón loco. Ay, está precioso, ¿eh? Ah, mira. Para los pequeños están preciosos. Exacto, las luces se encienden. Porque prende mucho, ¿no? Es muy colorido, exacto. Y igual gira como loquito. Están padres. Llego en 130. También se me hace buen precio. Hay cuatro colores. Verde, amarillo, rojo y azul. Vamos a ver. Estos también que se están vendiendo mucho. Son los de Fórmula 1, a ver si está de moda. Ah, sí. Me llevo en rojo. ¿En negro? Y en negro. Son control remoto. Son cargadores. Ahora sí que pila recargable. Pila recargable. Con su cargador. Y lo padre de este es que se le echa un poquito de agua. Tiene su despachador. Y hace como una estela de humo. Ah. Es un efecto. Cuando va el coche así, saca humo. Entonces hace como el efecto que va. Como en la pista. Va muy rápido. Ajá. Muy rápido. Y también. Este me llegó en 120. 125. Está muy bonito. Está muy bonito. Y la verdad. Más porque ahorita estuvo lo de que corrieron, ¿verdad? Y ahí todo el mundo estaba ahí. Y está bonito. Sus llantas son de hule. Está bien hechazo. Está bonito. Muy bonito. De este lado tengo una caja registradora. No. Caja fuerte, perdón. Trae sus billetitos. Trae sus. Para su código. Para abrir. Ingresar. Y la huella, ¿no? Exacto. Y la huella. Es como didáctica para los niños pequeños. Trae sonido. Y trae sus moneditas también. Sí, que se enseña. Es como ahorrar, ¿no? Exacto. Es para que se vayan enseñando. Y pues es para pequeñitos. Esta me llegó en 180. Y es la grandecita. Es la grande. Porque hay una más chiquita. Esa es la grandecita. Igual hay varios modelos. Como estos dos que tenemos. Ajá. De este lado tenemos el. Transformer. Este clásico Transformer. El Bumblebee. Ajá. Este igual luz, sonido y movimiento. Pilas doble A. Y se va a transformar, ¿no? Ahora sí, está apagado, pero va como loquito. Ajá. Así, así. Y se convierte en carro. Este me llegó en 65 pesos. ¡Júrale! Ay, está muy bien. Está de buen tamaño también. Sí, también está de buen tamañito. Esta es una como camioneta. Este es como un tipo racer. De los que se llevan al desierto. Ay, sí. Este está padre porque igual saca humo, le ponen agua. Y ve las llantas. Y las llantas son derrapables. O sea, que el cacho iba a ir así. Y ahora sí que en cualquier terreno, ¿no? En cualquiera. Porque de hecho hasta como estampa o el cartón, te ve como si estuviera en la arena. Exacto. Ahora sí que si se atora, las mismas llantas como están cruzadas, saca todo el coche. Este está padre. Tiene luz también. Y nada, lo padre de estas llantas es que se derrapa así. Va así, va así y se sale de todos lados. Como dicen, todo terreno. Ajá. Este me llegó en 210. Ay, yo está súper bien. Te lo juro que está bien. Yo quiero uno, pero grande. Así. Muy grande. Por ahí es grande. Por acá este que es famoso. Bueno, está muy de moda esto. Ah, mira, el otro. Sí, está muy bonito. Es un tipo maromero, le dije. Ajá. En 150. Ay, también está muy bien. Igual es recargable, trae luz y es inalámbrico, a control remoto. Oh, está bien. Este me llegó, es un poco más económico, en 150. Ajá. De este lado. Ahí otra como camioneta. Ah, es otra igual. Esa es más sencilla, también tiene luz. Y es las llantas igual a todo terreno. Trae amortiguadores, igual para soportar caídas o escaleras o lo que sea. Este me llegó en 135. 13 y 50. Pero me gustó más. Sí, sí. Hay varios colores. Sí, se ve más colorante. Pero también está buen taqueles, chicas. Sí, también. Y miren, de este lado. Ay, la licuadorita. Estas están padres, ¿saben por qué? Porque hacen la misma función que las reales. Sí. Literal, le ponemos pilas AA igual. Y empieza como moler. Ajá. Unos clientes me dicen que sus hijos les ponen chocomil y leche y hasta espuma le sacan a la licuadora. ¡Ah, ve! Sí. Esta práctica sí gira rápido, obviamente sin aspas. Sí, no se vayan a cortar los bebés. Esta me llegó en 85. También está la batidora. Igual, misma función. Hace lo mismo. Puede batir lo que ellos quieran. Trae su luz. Y igual se quita para limpiar las... Las aspas. Exacto. Y esta me llegó en 80 pesos. Está muy bien. Varios colores. Blanca con rojo, tonos de rosa. En rojo. En como ajá. En rojo como con verde mentira. Exacto. Mi niño tiene una roja y la verdad... Mi niño. ¿Es batidora? Sí, que le gusta. Está muy padre, sí. Y una licuadora y una cosa que le gusta algo de cocina y otra. ¡Ay! Y a este lado tenemos otro bailarín. Es el Thor. Ah, sí, sí. Igual prende y empieza a bailar. A bailar. Igual me llegó el 125. Muy bien. Y este es otro. ¿Quién está? 36. Ah, aquí está Luigi y Mario. Estos se los puse sin precio para que vayan a la página a seguirnos y a checar los precios. Nos va llegando este. Estos pues están de moda, ya saben. Es como figura de acción. Tienen un material muy resistente como para que se queden bien estáticos. Trae un tazo de regalo. Nos llegó en 40 pesos. Y trae luz. Sí, está bien bonito. ¿Qué es lo que le prende? Es como un láser. Nada más. Ajá. En 40 pesos. Sí, porque tan solo todo el mundo quiere el Mario. Los Mario. Nos llegaron Mario y el Luigi. Ay, una cocinita. Este la verdad está muy padre. Aparte que es didáctica. Tiene varios. Se abre todas las puertas. Las botellas se sacan. Esto va colgado. Literal se abre todo. Sí, está muy bonita. Mi niño sería feliz con eso. Es que le gusta como lo de cocina. Sí, las cosas como las cosas para tener ahí. Sí, yo sé que es niño, pero le gusta eso. Está bien. Está bien. Con que le guste. Mi hijo llevaba en el kinder cocina. Se metió a cocina desde el kinder. También interesa. Y como las cosas tan chiquitas. Exacto. Y como que el prenden y esto, yo creo que más le llama la atención, ¿no? Y está muy bien. Como más para moverle ahí. Esta me llegó la cocina integral en 330. Está de buen tamaño. Sí. Trae todos los accesorios. Está más completa que mi cocina. Por mucho. Por mucho. En buen precio igual. Ay, mire ese carrito. Está pequeño. Es como una jeep la que es un carrito. Pero está bien bonito. Me llegó de Spiderman nada más. Y este está control remoto. En pilas. Y para el tamaño, en 90 pesos. Y me hizo muy bien. Está bien. Está muy curiosito. Exacto. Y luego ese Spiderman que le gusta también. Que le gusta. Igual ese va para atrás, para adelante, para los lados. Ajá. Sí. Igual. Por el costo de 90 pesos. Muy bien. De este lado tengo la Desert Shop. De laditos. Ajá. De lados. Tiene luz, sonido y todos los accesorios que ven. Ya armada, sí es como un tanto así. Ajá. Como para ponerle una mesa o así. Ajá. Y ellos pueden, ahora sí que hacer con lo que quieran con sus accesorios. ¿Y sin cuáles son? Este me llegó de 120. Ah, está bien. Y hay dos modelos, me parece. ¿Ah, sí? Ajá. Por acá está este. Ahí está. Este es un carrito de las. Ah, mira, sí. Camisa de bonita. Exacto. Igual usa pilas AA. Y este activa la luz y el sonido con las teclas. Igual por los que no les gusta también rosa. Exacto, ¿no? También hay azul para todos los, pero sí que gustos. Ajá. Y colores. Sí, sí. Este en 120. Por acá nos llegó la Frozen. Con su vestido, sencillita, pero trae dos abetas para las niñas. Que nada más se aprietan poquito para que andan igual que la princesa. Esta me llegó a 35 pesos. Está súper bien, chicas. Sí es sencilla, pero no al grado de la sencilla sencilla. Exacto. Todavía. Exacto. Por acá a este lado tenemos, llegaron pianos didácticos. Sí les ayudamos. Literal que hacen el ruido del piano cada teclatino. Ay, ¿y eres de copótamo? No. De copótamo. Me llegó de cocodrilo. No. De cebra y por ahí anda el gatito. Oh. Esto lo tengo en 80 pesos. Están súper bien. Están bonitos. Porque de verdad aprovechen, chicas, cuando se acerca el día de Reyes, el oscuro. Ah. Lo que está ahorita en 80, se lo dejan en 160. La verdad, mi mía. Y tipo. Exacto. ¿Por qué no lo compré antes? Por ejemplo, para los pequeños, pues es un ruido que les llama la atención. Sí. La tecla y le van ahí moviendo. Exacto. Ajá. Hay cuatro modelos diferentes. De estos en 80 pesos. Ajá. Es que seguimos por acá. También se me hace muy buen precio. Aquí tenemos este castillo de princesas. Ajá. 140. 140. 140. Y traía su perrito. Ajá. Y su gatito. Onda. Ah, sí, cierto. Trae su gatito. Este, podemos pasar. Aquí hay otro. Oh, hay otro. Este es más completo. Este hace, ahora sí que este gira. Ese sí gira. Como lo quito también. Tiene luz, control remoto inalámbrico y pila recargable. En 225 me llegó. Ajá, está bien. Este me llegó en rojo, verde y azul. Para los que busquen algún color en especial, tenemos varios. Yo te creo que no me da ahorita ese tipo de color. Exacto. Está en el nada y está sacando como el de tres llantas de allá. Este que sí da vueltas así. Sí, sí, los he visto más ahorita. Exacto. Este lado, miren, nos llegó la arena. La arena pequeña. Tenemos con sus moldes, ajá, sus cortadores. Esta la tenemos en 15 pesitos. Es como de a cuartito, se puede decir. En 15 de a cuartito. O les quieren más de a medio. Trae más moldes diferentes como para hacerlos que están en la arena. En la playa. En la playa, exacto. Esta la tenemos en 30. Ay, está re bien. Ya es de media y hay varios colores. Hay hasta seis colores diferentes. Sí, está muy bien. Estas son las de 30 también. Exacto. Tenemos las dos en de 30. Son cuatro modelos, me parece. Este es uno. Dos. Tres. Creo que era. Cuatro. Ah, eso se repitió. Pero por ahí anda. Aquí está la otra. Ahí más es la misma. Es la que estaba allá, ¿no? Con el ladrón. Exacto. Es que la de ahí, creo que trae aretes. Es aretes. Esta es un poco más económica porque viene suelta. Bueno, se supone que son cuatro modelos diferentes. Sí. Mira. Ah, ahí está. Ahí está. Son cuatro. Por 30 pesitos se llevan una muñeca. Que de verdad se ve bonita, ¿no? Sí. Tienen cara bonita. Exacto. Cuatro modelitos. Este. Ay, mira, ese viene. Ay, yo amo al hongo. Este literalmente se vendió muy bien. Sí, te amedicalo mi hongo. Son cuatro carritos, igual como los de allá, y son tres de Dales para que jueguen como títeres. Ah, mira, qué bonito. Por aquí viene. Oh, sí, es cierto. Para que ellos jueguen como quieran, se crean sus historias con sus carritos. En 145 esta cajita. Ay. Sí. Y luego, pues, es el Mario. Exacto. Es el Mario. Acá tenemos el famoso Mario Kart, los carros de Mario Kart. De este nos llegaron cuatro modelos. Son. Ahí está el. El zapado que es. Aquí hay uno, bueno. La serie la damos en 120. Son cuatro piezas. Y el honguito. Ay, yo amo el hongo, mira. Mira, ese es bien precioso. Sí. En 120, la serie de cuatro, les queda 30 pesos. Ajá. Está muy bien. Un bonito carrito. Sí, muy bien. Ajá. De colección. Tenemos este Dino. Que tiene luz, movimiento y sonido. Ahorita no se ve por tanta luz, pero. No, pero se ve. Sí, debe de ver. Movimiento, luz y sonido, lo tengo en 115. Ajá, está bien. Porque hay muchos niños que les gustan mucho. Sí, les gustan los dinosaurios. También tenemos para esos, esos gustos. Acá pasamos. Para esos gustos. Sí. Pasamos con las que andan de moda. Las pistolas de hidrógeno. Ay, sí. Ahorita tenemos cuatro modelos diferentes. Les voy a enseñar uno. Son cuatro modelos diferentes. El nombre que ven, literalmente, así se llama el arma en la vida real. ¿Ah, sí? Ajá. Es Carle, la MP5, la Vector y la... Ajá, a mí me encargaron de estudio. ¿Una Vector? Ajá. Y yo no sabía que era así su nombre real. Exacto. Ahorita lo que tienen estas es que nos llegaron con silenciador, con luz. Cada que ellos disparan, sale un efecto de fuegos, ¿puede ser? Ajá. Eso también se ve padre. Sí, de hecho. Trae cuatro sobrecitos de hidrogel. Y traen 500 bolitos. 500 cada uno, exacto. Yo le leí. Y es que al final nos llevamos... Ah, tú también es Marvin. Sí, aquí es que te compramos, ¿verdad? Exacto. Trae su pila, recargable, su cargador. Este es donde se embuna la mira. Exacto. Su propio silenciador con cargador, porque prende. Ajá, porque prende. Para que tenga el efecto. Y aquí está el... Y si les gusta mucho a los niños. Bueno, hasta uno de grande. Sí, mi hijo disparó y estaba ahí. Sí, en una ocasión andábamos probando una cipata y andaba ahí metida. Y yo quiero que salga. Ya se caería sicario, Silvia. Algo a matar. Y como es hidrogel, pues choca la bala y se explota. Sí, no. Y no te lastima, porque yo le dije a mi hijo, ¿dolerá? Dice, a ver, dispárame la pierna. Y dice, no, no duele. Ah, bueno. Sí, no. Porque el mismo hidrogel se truena. Sí, se truena. Exacto. Este es un diseño. Hay varios diseños. Pero esos también los podemos ver en Facebook. Exacto. Ah, ok. Igual tenemos de dos a tres diseños por cada... Por cada modelo, ¿no? ¿Qué precio tienen? Esta la tenemos, la SCAR-L en $235. Tenemos la Vector, que es más grande, en $250. La MP5, que es más pequeña, en $200. Y la... La MP5. La U en $240. Esta sí es un poco más grande. Esa se hace arma y se ve más grande. Y así como la ven, viene así. Este es de adorno, porque en realidad es para apoyarse. Bueno, sí tiene función para apoyarse. Esta aquí nada, la cochurramos para que entre bien. Ándale. Sí. Igual, silenciador con luz, cargador. Pero miren, me gustó que sus... Este, donde van sus... Estas, ¿no? Ajá. Ya es diferente. Ya no es así como... Ah, sí, ya no es barra. Ajá, sí. Se ve más bonito, ¿no? Sí, se ve más bonito. Sí, bien. Un efecto más padre. Igual, fila, cargador, su base y sus hidrogel. Esto sí les va a durar para... Sí, porque si no... Buenas tiradas, ¿no? Exacto. Si no, clienta, ya saben dónde ven. ¡Ah! Yo tengo. Yo tengo. Y aún muy buen... ¿Cuándo dijiste esa? Es a 250, es la más grande que tenés. Ajá. Mira, por ejemplo, de este lado. Parece bien bonito también. Es Iron Man. Como en una moto, se puede decir. Este es de luz, sonido y movimiento. Y las AA, lo que hace es andar así como loquito. Y de la nada se para y empieza a girar así. Así como lo ven. Empieza a girar. Ahorita no tiene piloto, pero eso es su función. Después se cae y empieza otra vez así. Este me llegó en 125. Y también me llegó en Spider-Man. ¡Órale! Está muy bien. Esos... Bueno, casi por lo menos esos dos personajes son los que les gustan mucho. Exacto. Son los más como populares, puede decir, comerciales. Ajá. En 125 esta moto también es de buen tamaño. Luz, movimiento y sonido. Muy bien. Este que me... ¡Uy, mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Igual es longuito, por ejemplo. Mira, que ya... Mira, que ya condenada, se ve bonita. Ah, esta también está. ¡Ay! Está bonita. Tiene varios... Sí, sí, es verdad. Es como una coreanita. Pero trae su bici, ¿no? Ajá. Y de verdad tiene cara bonita, ¿eh, chicas? Sí. Y ochenta pesitos. Ochenta. Este viene con sus perritos, su carriola y su... ¡Aww! Portaperritos. No sé cómo se llama. Esos ochenta pesos son varios... Portaperritos. Varios modelos, mira, por acá hay una de helados. Carrito de helados. ¡Ay, se ve muy bonita! ¡Ay, mira! La verdad me parece que se me hace muy bien, ¿eh? Sí, porque esas sí están caritas las muñequitas. Exacto. Y está en ochenta pesitos y trae todo. Y trae todo. El simple hecho de que ya vengan chiquitos llama mucho la atención. Ajá, exacto. Cuando tenemos más accesorios es cuando más llama la atención. Esta la tenemos en ochenta. Hay varios modelos. Está muy bien. Es como bonita. ¿Te querían de esa? Sí, creo que sí. Yo creo que sí. De este lado tenemos... Que ando viendo las compras de las clientas. Las cenicientas. Déjame ver si trae... Ah, sí, sí. Bueno, empiezo a bailar. Y va abriendo el vestido. Y va abriendo el vestido. Y así empiezo a bailar en todo. Esta me llegó a ciento veinticinco. Me parece que tengo Blancanieves, Sofía, Frozen y Cenicienta. Me llegaron esos cuatro modelos. Luz, movimiento y sonido. En ciento veinticinco pesas. Ajá. Ese es un modelo de las alas... Bueno, del vestido que se alza. Y este es otro modelo. No sé si se alcanza por aquí. Sí, trae como lancitos. Trae el vestido, ajá. Y el vestido así gira. Empieza a girar el vestido. Ah, ya, ajá. Igual luz, sonido y movimiento. Pero gira el vestidito. Ahora sí que son dos modelos diferentes para el que más les guste. A este lado tenemos lo que es la pista. El vestido ya está. Tenemos la pista. Esta nos acaba de llegar la Magic, la clásica. Colores neón. Y todavía da vuelta, ¿no? Exacto. Ahora ya puede traer un mecanismo para que el carrito dé vuelta. Ajá, para que gire en la rueda. Este el carrito trae pila. Está de este lado. Y nada, pueden hacerlo a su gusto igual. Ajá. Y trae 95 piezas. 95 piezas. Pueden hacerlo de 95, 90, 80, pequeña, como ellos quieran. Acá hay un ejemplo de cómo pueden hacerlo. Ajá. Y lo vayan construyendo ellos mismos. Muy bien. Esta me llegó en 110. Ah, mira ahí, sí. Este está padre. Ese se ve interesante. Es como un tipo que será Halo, más o menos. Este empieza parado, más que es de control. Y se va haciendo así, va bailando y todo, y se acuesta. Acostado ya empieza a irse como loquito así. Qué loquito. Y luego se vuelve a parar. Así, mira. Ahí está. Empieza así, y después se acuesta. Y otra vez se acuesta. Y empieza a bailar. Exacto. Este me llegó en 95. Órale, también está muy bien. Está bonito. Tiene el uso ni el movimiento. Igual. Acá tenemos otra tipo racer. Estas son las que están de moda. Estas traen humo. Esta es la de humo. Se les pone en su despachador agua. Ajá. Ahí viene, aunque se les ponga bien poquita, pero sí dura el humo. Sí, avienta. Sí, como empieza a aventar. Sí, lo siento. Y entonces está padre porque ellos van manejando y se ve como la camioneta va hecha a la mocha, aunque no vaya tan rápido. Ajá. Esta tenemos dos colores. Nos llegó en verde y en rojo. Y en rojo. En 170. Ahora no estamos tan bonitos. Igual control remoto, inalámbrico, fila recargable. Y con el efecto de rapidez. De rapidez, exacto. Un de humo, que es lo que está ahorita de moda. Sí. Estos, estos como se vendieron, los volvemos a pedir. Bueno, esto está todo chato. Se sigue llamando a ver. En 100 pesos nos llegó. Está muy bien, ¿no? Cuatro piezas de carritos diferentes. Porque prácticamente te sale 25 cada muñequito. Ajá. Y está muy bien. Exacto. Está bonito el carrito también. Sí, están bonitos. Sí. Cada niño les gusta mucho Mario. Exacto. Como que fue de moda. Mario, ¿cómo está de moda ahorita este? Este lado tenemos como un tipo de Lamborghini, pero con llantas toscotas. Ajá. Igual tiene luz, es contrarremoto, inalámbrico, pila recargable. E igual, por las llantas es como todoterreno. Ajá. Ajá. Sí. Esta me llegó en 185. Igual, varios colores azul, rojo y verde. Por acá. Ajá. Los telefonitos. Estos nuevos telefonitos. En 40 pesos cualquiera de los dos. Ah, me inventes. De jirafa. Igual hacen, cada teclado hace el ruido del... Del animalito. Del animal. Y, por ejemplo, igual cuando levantan el teléfono hace un ruido. O de, ¿cómo puede decir? Como de corazón. Parece una abuelcita, ¿no? Ajá. De niña. ¿Y les ayuda? Porque a lo mejor dicen... Ajá, ya van... Va viendo cuáles, cuáles, cuáles. Exacto, en 40 pesos cualquiera de los dos. Este lado nos llegó ahora unos nenucos, se puede decir. Ay, están bien bonitos. Tienen cara bonita. Están bonitos. De miedo, ¿no? Su bata, sus accesorios. Este lo tengo en 140. Pérale. Un jabón, mamila. Ajá. Su sacatito. Un cate. Unos heladitos. Y también hace ruido. Ajá. Le pongo en su pila y ya... Hacia ruido. Hacia ruido, exacto. En 140 me llegó este. Igual, hay varios colores. Lo que cambia es la bata. Porque hay verde, rosa y azul. Y está grandecito. Ajá. Está de buen tamaño. Y de ahí hace bien precioso también. Este de acá lo tenemos en 240. Y está bien bonita en la periquera y todo. Exacto. Es como más... Un poco más grande la pequeña. En su periquera, sus accesorios. Y... Nada. Igual mueve los ojos y todo. En 240 nos llegó este. Sí, está bonita. Está bonita. Otro Mario. Otro Mario. Este igual bailarín. No. Bueno, no es bailarín. Es como... Como carrito, ¿no? Como su carro cohete. Así como lo ven en la imagen. Prende. Tiene luz, sonido y movimiento. Ajá. Esto nos llegó en 90 pesos. Ajá. Igual volvió a llegar porque... Como si gustaban muchos demás. Sí, es que sí, el Mario. Y luego con lucecita, más. Exacto. Miren, este es el Godzilla. El chimuelo, le decimos. Es 125 y es este que está aquí. Ah, está grande. Sí, sí, está grande. Camina, mueve las alas, luz y sonido. Y de verdad está grande. Está grande. Sí, está grande. Está grandote todavía. Este está... Viene con su personaje arriba. Y como las alas son transparentes, prenden. Ajá. Y se van iluminando. Y se van iluminando. Y las mueve cuando camina. Este me llegó en 125. Ah, está bien. Sí, sí, es grandecito. Está frozen. Viene como en su carrito. Puede decir... Trae este... Se puede decir que va bailando. Las llantas tienen la esfera de luz. Y va de un lado para otro. Las piernas las va moviendo. Que hace un efecto de que baile. Esta me llegó a 120. Veinte. Esta sí me llegó puro frozen. Ajá. Esta también está bonita. Está bonita. La de allá es princesita Sofía. Esta. ¿Cuál? Esta sí. Este se vende mucho. Este ponita bonito. Creo que trae... Proyector. O luces, por lo menos. Ah, mira. Va moviendo las alas. Su esfera. Que refleja mucha luz. Y la princesa va arriba. Va moviendo el cuello. Y el poni está bonito. Exacto. Unos hojasos. Sí, sí lo vendemos bien. Porque está bonito en sí el juguete. Y esto es la musiquita, no sé, así como... Como muy... Ya sé cómo. Ya sé cómo. Ya sé cómo. Ese del que ya, hijo. Ya, bebé, por favor. Este lo tenemos en 100 pesos. Tenemos morado, rosa. Está bonito. Y blanco con azul. Como lo ven en el marco. Ay, mira. Ese también está bonito. Y en rosa. Y en morado. Y el azul trae como a una frose, ¿no? Exacto. La rosa se ve que sí es la... Es Sofía, ¿no? La Sofía, ¿no? La Sofía. La Sofía. ¿Qué más tenemos de este lado? Perdón, le voy a hablar mucho en diminutivo. Sí. Tenemos igual este... Como este set. Igual de castillo. De castillito. Trae hasta su palmera, la princesa, sus mascotas, su bolsa. Este lo tengo en 100 pesos. También está muy bien. Está bonito. Es diferente al otro. Igual que íbamos al otro, más o menos. Exacto. Este lo tenemos en 100 pesos. Muy bien. Ahora sí, y así como nos van a... Como venden juguetes, nos siguen sortiendo cada... Se puede decir que cada semana llega algo nuevo. ¿Acá tienes más, no? Ah, sí. Sí, es cierto. ¿Acá? Acá tenemos, ¿se acuerdan que les había dicho que el piano del gatito? Ah, sí, es cierto. Muy bien. Este todavía tenemos unas piezas. También está bonito. Sí. Esto lo podemos... Igual, misma función. Se le pone pidas. Sí. Y es el del... Y me gusta porque son bien interactivos este tipo de juguetitos. Exacto. Tenemos este Dino Bailarín. Igual la esfera es la que alumbra así demasiado de colores. Ajá. Música, movimiento, igual. Está loquito. Viene de allá para acá. Con la frase en que hemos hallado. Exacto. Este va a ir a varios colores. Morado, verde, amarillo, rojo. En 100 pesos lo tenemos. También está muy bien. Acá tenemos un juego de... Como de jarras con tazitas, ¿no? Ajá. Este lo tenemos en 75 pesos. Trae cuatro tazas y una jarra. Y se parece que es de licencia. Ajá. Y luego ya también de licencia viene más grueso, más... Exacto. Va mejor. Así viene su jarra. Y las cuatro tazitas. Ay, qué bien. Decoradas. Está padre como para jugar con alguna limonada, ¿no? Sí, a mí en los reyes nunca me faltaba un juego de este. De qué, exacto. Y yo feliz. Este en 75 pesos. Porque tuve una infancia feliz. Ahora me lo nota, pero... ¿Me veo? Pero tuve una infancia muy feliz. Acá tenemos la excavadora de Transformers. Empieza como una excavada normal. Así mueve su garra y todo de repente ya sale el Transformer. Esta me llegó a 125. Trae luz, sonido y movimiento. También está muy linda. Igual pilas doblea. Ah, mira, ahí hay otro carrito. Ah, sí, este es otro. Sí, es otro, ¿no? Es otro modelo. Te digo que están como muy de moda, ¿no? Y hay de todo esto, por ejemplo, abre así. Ah, abre así y empieza igual a girar como el ojito. Después se cierra, se voltea y ahí andan. Este trae luz. Para que mejor así que le da un efecto más. Está bien padre, ¿no? Este me llegó en 150. Ok. Lo tengo en rojo y así en azul. Como un azul más. Ajá. Más clarito. Más clarito, ajá. Este, ¿cuál tengo acá? El payaso bailarín. Ay, bueno, como para los bebecitos, ¿no? Exacto, este. Está vaciado. Me sigo caminando. No uso sonido y movimiento. Este lo tengo a 95 pesos. A mí me gustan los payasos, pero sí tiene cara bonita. Así como que no. No te da miedo. Por hecho, creo que no es un payaso, es un este. Como un, ajá, sí. Un este. Arlequín. Arlequín, ¿no? Exacto. Y esta se vendió muy bien. Ya nos quedan pocas piezas, pero. Ajá. Y es esta más, papi. Este es un tanque de hidrogel con proyectos, más bien con torreta de hidrogel. Igual llantas derrapables para poder disparar aquí. Precio. Y van de 195. 195, exacto. 195. Nos llegó en rojo y en naranja. Exacto. Órale. Y literal, sí. Nosotros los probamos para saber cómo están. Y lanza muy bien su hidrogel, ¿no? Sí. Muy bien. Se mueve su torreta y todo. Y no se me hace caro, 195. Inalámbrico, cargador. Ajá. Y la recargable, exacto. 195. Aquí tenemos una villa de Mario Bros. Mario Bros. Esta igual, miren. ¿Se puede armar alguno de esos? Ajá, exacto. Ah, supone que es este, ¿no? Ese es este, ajá. Viene con todos sus personajes, con la villa, con varios accesorios, muebles. Y así lo pueden ir poniendo a su gusto los accesorios. Entonces, en sí la villa es la que viene ya armada y ellos ya lo podrán hacer como les quedan. En 275 nos queda esto. ¿No está bien? Sí. Mira, esa trae hasta accesorios de pulserita, ¿no? Exacto. Espera. Bueno, nada más, hago la pinta. Este trae la Barbie, su peine, su vestido bien, está bonito su vestido. Sí, de hecho, bolsita de mano. Y hasta para la niña que compre la Barbie se va a llevar su pulsera, su anillo y su collar. Y aparte viene un estuche bonito. Si viene a la mejor, a lo mejor se ve sencilla la Barbie, viene muy bonita. Si es articulada o simula, está así. Sí, sí es articulada. Y este, y este es 85 pesos. Está muy bonita, ¿no? Está en, parece que buen precio y bonitos los accesorios. Sí, la bolsa está. Por acá tenemos. Mira, ese es de 50 pesos. La policía transforma. Ah, sí, es cierto. También anda muy de moda, tenemos dos modelos. La policía y un carro normal, rojo. Esta igual, luz, movimiento, sonido, pilas doble A y ya. Ahora sí, para que vean cómo se convierte su policía en transforma. Y 55 pesos, este lo pueden encontrar. ¿Dónde? Tenemos aquí a la pareja, a Barbie y a Ken. Sencillitos, su accesorio. Esta me llegó en 80 pesos el par. ¿Igual se mueven o no? Ah, articulados, exacto. Es que hay unos que vienen así como que, no sé si se le ve como que tiene articulados, pero no se mueven. Pero no se mueven. No, sí, estas, esas sí. Sí, son articulados y todo. En 80 pesos la... Ahí está. Está muy bien. En la pareja. Ahí está, ahí está. Tengo de este lado, ah, esa es una cocina, un set de cocina de equipo. Ahí como su pies, puede decir, sus papas, donna, galleta, su cortador, su espátula y a Kitty. Este nada, lo encuentran en 50 pesos. ¡Bien! 50 pesos. Está bonito y luego viene en el estuche. Ajá, se vende muy bien. Sí, está muy bonito. Tenemos de este lado al T-Rex. Creo que también está aquí. Ah, me gusta porque sí hace el ruido de... Ajá, luz, sonido y movimiento. Te prende la cola y empieza a caminar. Este nos llegó a 110. Ah, para mí. Y este grandote precioso en cuanto... Ese, ese, haz de cuenta que... Le trae sus huevecillos. Ah, está muy bien. Se le ponen y va caminando y va poniendo sus huevecillos. ¿Este está grandote, chicas? Este no trae, este... Ahorita pila, ¿no? Pero tiene luz, sonido y movimiento. Igual empieza a caminar y empieza a dejar sus huevitos. Por todo el camino. Y mueve la cola, ¿no? Y mueve la cola, exacto. Y el cuello. Va como que así, moviéndole la cola. Ajá, como que te va abriendo. Prende los ojos. Ajá. Y va tirándolo. Qué pez. Iba tirándolo del huevo. Este lo tengo en 90 pesos. Hasta eso te viene. Está grande. ¿Dónde? Exacto. Está grande. Está grande y ya. Algo diferente de dinosaurios. Ajá. Tengo también, este es un kit de maquillaje en 70 pesos. Ajá, mira, zapatilla. Las zapatillas tienen un lado pintura. Abajo trae como un barniz y como un labello, se puede decir. Este en 70 se va abriendo las zapatillas. Y se me hace bien como para las niñas que ya andan. Sí, ya que ya están más grandes. Estas se ponen sobrito. Exacto. Este lado que tenemos. Ah, por ahí tengo otro cochecito. O sea, control de moto. Oh, miren, podemos poner este. Nos acaban de llegar. Estos sets de arte, se puede decir. Este me llegó a 170. Estos sí son de licencia. Se puede decir que es de Spider-Man. Me llegó de Minecraft. Minecraft, que también les gusta ahorita. Este sí está muy, muy querido este juego. Deja también aprovechen. La media temporada yo estaba buscando unos y de verdad está bien elevado. Ah, sí, ya no había en el barco. Sí, ya no había. Y muy elevado. Este se ve gran talla, hasta stickers 3D. Ah, sí. Estampas normales para sus cuadernos. Sus plumones, crayones. Estos me parece que son igual stickers en forma de rollito. De rollito. Una libreta. Su acuarela. Más bien la libreta. Y aquí es donde pintan la acuarela. Viene completo este set. Igual, como ven aquí, la libreta viene en 3D. Viene bonita. Esta me llegó Spider-Man y Minecraft. Y de niña me llegó Unicornio. Princesas. Princesas. Y hay un personaje nuevo que no conocía. Creo que está muy de moda. Y se llama... La Casa de Muñecas de Gabby. Ajá. Una serie original de Netflix. Ahorita están preguntando mucho, pero yo la verdad no la he visto. Pero es un nuevo personaje. Ni yo, pero sí, algo de Gabby. Ajá, Gabby, Gabby, Gabby. Ajá. Yo ni sabía que me hablaban, pero ahora ya la conozco. No he visto la serie, pero ya la conozco. En 170 cualquiera de estos sets de arte vienen completos, puede ser. Están bonitos. Los de cada una. Pues sí, sí. De hecho están muy padres. Sí, están padres. De este lado tenemos... Ya está un poco chata, pero todavía está. Ay, está bien bonita. Está con una burbuja, ¿no? Esta es una esfera de Frozen. En 125 luz, son en movimiento. Son de... ¿Cómo se llama engranes? Ajá. Igual la esfera, mucha luz. Mucho movimiento. Se le mueve el vestido y va bailando. Esta la tengo en 125. Está muy bonita. También está... En este modelo está la princesa Sofía, se llama. Ajá. Princesa Sofía. Por acá tenemos este Mario. Está muy de moda. Estas figuras de acción, ¿se puede decir? Ajá, y aquí está el precio. Estas son nada más así. La pura figurita como de colección para tenerlo ahí. Para tenerlo. Unos tazitos se incluyen en 125. Es material duro. Entonces, estos son como para pequeños. Que ya es que los pequeños hacen, deshacen, avientan. Estos son... Y ya va a resistir, ¿no? Ajá, resistentes. Exacto. En 125 me llegaron. Yo solo quiero el rongo. Ya sabe que... Este también es el trenecito que está de moda. Trae su... Ajá, va dejándolos, ¿no? Y va dejándolos y se va guiando el tren así como ustedes gusten. Y sí va dejando el caminito porque mucha gente piensa... Ay, no, no creo que se... Pero sí, va bien programado y va dejando bien el cuadrito. Ajá, el cuadrito. Este me llegó en 160. Igual luz, sonido y para aquellos dirección a donde quieren. Todo ese tipo de... Creo que más o menos la misma marca maneja mucho lo que es como didáctico, ¿no? Exacto, lo didáctico. Son 60 piezas para que les salga un buen caminito. Ajá. Este lado tengo... Ah, este está padre. A los que les gustan los Lego. ¿Y Lego puede solar? Un 145 y solar. Una vez armándose... Bueno, las piezas que tienen adentro pueden hacer hasta 2, 4, 5, hasta 12 diferentes. Nosotros armamos cuál es el... Este, el autobot. Bueno, medio salió, ¿verdad? Pero una vez hecho se ponen las piezas. Funciona literal abajo del sol o abajo de un foco. De 50 watts, me parece. Y con eso empieza a caminar solito. Ah, sí. Solito, 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 solito. Y igual. Luego, adentro vienen instrucciones, muchas piezas. Les van a sobrar piezas porque se pueden armar. Más, este, más diseños. Exacto. No se asusten. Exacto, no se asusten. Si les sobraron, no pueden armar. Él no parda el colegio. Esta es una moto de Capitán América. Me llegaron cuatro personajes. Capitán Hulk, Iron Man y Spider-Man. Luz, sonido y movimiento. Le prenden adelante las llantas y empieza a ir a donde caiga. Casi, casi. Este me llegó en 95 pesos. También está de buen tamaño. Sí, también está bonita. Con su personaje igual. Y prende, que es lo que les gusta. Exacto. Igual esta, tengo unas piezas de una patineta que llegó de Spider-Man. Este, por ejemplo, es de Capitán, pero me llegó Spider-Man y Iron Man. Iron Man, ajá. Este igual trae su patineta para que vaya como cambiando de, se va moviendo. Dando el efecto que va en una patineta. Que va en una patineta. Igual, luz, sonido y movimiento en 95 pesos. Por acá tengo a otro Nenuco. Igual, hace sonido y trae su sillita de comida. Este trae pijama, hay unos que traen bata. Más los accesorios. Trae su babero, mamila, babero de plástico. Basinica, creo. Basinica y como un platito. Este me llegó en 200. Ay, está bien. Está de buen precio. El Nenuco también está de buen tamaño. Ajá, de buen tamaño. Trae su liga, su conjunto. Ajá, y ya está. Listo para regalar. Ajá. De este lado. De este lado me quedan igual unas piezas de esta caja registradora. Ay, mira. Imagina. Es igual muy didáctica. Muy bonita. La tarjeta de crédito. Trae sus monedas. Se abre. Para que puedan meter sus cosas. Su báscula. La calculadora sí sirve. Nada, le ponemos pilas. Este hace el sonido de la máquina. ¿De qué pasa? Ajá. Todas sus... Accesorios. Todos sus accesorios. Y en su canasta. Ya está su canasta. Está muy bonita con sus frutas. Con sus frutitas. Aparte es de... De osito ese. Llegó en 250. Está muy bonita. 250. Ahí está. Está de buen tamaño y por todo lo que traes. Sí, está muy bien. Porque de verdad. Llega la temporada y aún con... Este ya también tengo, se los voy a enseñar, pero ya no va a salir una pieza. Ah, mira. Este llegó a 150. Saca humo. Camina. Luz, sonido y movimiento. Está precioso. Ajá. La verdad es que también está de buen tamaño. De hecho, sí. Se le pone con su despachador agua. A partir de este año, 75. Ajá. Ahí se le pone el agua y saca el fuego. Se ve muy bonito. Sí, se gustó mucho. Sí, el color también llama mucho la atención. Esa excavadora está muy padre. De hecho, está pesada porque si es de metal el riel y todo. Camina y su riel se va moviendo. Su garra, me gustó que la garra la puede mover y hacerle como ustedes quieren agarrar. Control remoto, inalámbrico, pila recargable en 140 pesos. Órale, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Y luego de mitad. Lo que hace, escala 1.24. O sea, que es bueno, buen tamaño. Está muy bonita, muy bonita. Este es producto nuevo y bueno. Está bonita, 140. Acá igual tengo unas piezas todavía de este Stone Card. Igual otro maromero. Ahora sí que hay de diferentes. Ajá. Como que este año salió mucho. Mucho de eso. Ajá. Unos dan luz, otros se mueven, otros se abren, otros están sonido. Otros tuvimos otro que sacaba humo. Hay de varios. Este me llegó en 190. Está muy bien, ¿eh? Ahí hay otro carrito, ¿no? Sí. Este igual es única pieza y es parecido. ¡Ay! También a ver si volvemos a traer. Este prendía las llantas, estaba muy padre. Tiene llantas de derrape. Igual era de los roquitos y así. Sonido y movimiento. Este también estaba padre. Se vendió muy bien. Ah, mira. Alámbrico, pila recargable. Todo terreno. Todo terreno. Este me llegó en 145. Órale, está súper bien. Allí hay otro. Este, sí, no sé qué es hasta por acá. Ay, está bien bonito. Ay, qué bonito. De hecho, este fue, se lo digo porque yo los pruebo todos. Para mí fue el mejor que pruebo. Yo los juego todos. Este igual saca humo. Me gusta la estela de humo que... Pero es una de las mejores. De las mejores. Y estos sí van, ahora sí, que veloces. Su control es más cómodo que los otros. La llantita. Es que no se distingue por el plástico. Pero trae una llantita. Es de las que se mueve la llantita. Y este es muy manejable. O sea, sí se le puede hacer súper bien. Se da la vuelta bien, regresa. O sea, das una vuelta en un perfecto. Exacto. Se derrapa. Bueno, se ve. Se ve en todo. Este me llegó en 235. Ya son pocas piezas. Pocas piezas. Igual para regalos. Se ve bonito. Sí, de hecho. Y hay cuatro colores. Azul, negro, rojo. Y me parece que tengo un blanco por allá. Están muy bien. Sí, están padres. Igual tengo unas piezas de muñecas. Está frozen. Doble. Ah, miren. Qué bonitas. 50 pesos. Porque si bien son las sencillas. Hasta eso no son como las ya mega sencillas. No. Le voy a romper la mano. Le voy a poner la toque. Y el cabello todo así esponjado. Ah, de Silvia no ando hablando. Sí, es que parezco león. Bueno, siempre. Pero hoy sí parezco muy león. De hecho, o sea, nos tomamos un videíto a un chico. Sí. Al que le estamos diciendo. Y dice, ay, justamente salí bien león. Ese igual me llegó a 145. Ah, está muy bonito. Son como autos más deportivos. Ajá. Igual control remoto, inalámbrico, fila recargarle. Me llegaron varios modelos y colores. Pues ya tengo. Sí. Lamborghini, eso sí, los da aquí. Varios colores. Y también a buen precio para lo que hacen. Está muy bonita. Yo sufro cuando me mandan este, eso. Lamborghini, un no sé qué. Yo nada más sé que es verde, amarillo, azul. Pero aquí luego traen los nombres. Ya aprendemos. Vendemos, pero sí sufro. Los legos, los legos. Ah, acaban de llegar, justo van llegando. Los legos, los legos. Bien. Un cuento está. Están de moda, nos llegó a 18 pesos. 18, ya están bajando demasiado. No te pases demasiado. Pues están muy bien. Llegaron cuatro. Entonces Spiderman, ese es uno. Y otro trae las reyes. Iron Man y Capitán América. Van llegando, estamos armando apenas las cajitas. Ahí están sus espacios. Y 18. Para que se vayan el 18 pesos. 18 pesos, estamos bien. Y van a entrar en su instructivo adentro. Sí. Yo también pensé que no lo iba a... Y tiene un bolsita así. Van a estar como unas... Como que va variando. Doscientos. Va variando el costo. Y aquí. No hay quien dice, no hay seiscientas sesenta y cuatro piezas. ¿A poco sé? Ay, no te pases. Están bonitos, no. O sea, sí, ya. Es muy precioso. Sí, sí, sí. Es muy bonitos. Ya, pues, como saben, papelería. Ya saben que hay papelería. En enero va a llegar más todavía. Ya nos llegó color borrable. Nos llegó... Cayó la Jumbo. Nos llegó... Una nueva cinta que en vez de corrector va dejando como pegatinas de márgenes. Y de luces, ya saben, ya nos vamos. Ya cada vez tenemos la luz. Ya, ajá. Todavía tiene algunas cositas, ¿no? De Navidad igual. Es que haya luz blanca y una que otra cálida. Está muy bien. Las demás de esas nos acabaron todo. Sí. Sí, él se movió mucho. El juguete va a seguir llegando. De temporada. Y ya saben que en su Facebook, así como Novedad del Marvin, pasa Nuevo Siglo, ¿no? Exacto. Miren, así. En Facebook vamos a seguir todo lo que vaya llegando. Y en el número, ahí pueden encontrar el catálogo. Si quieren ver que algo sigue en existencia, ahí lo buscan. Si está ahí, es porque ahí entiendan. Ah, muy bien. Y aparte le digo que son confiables. ¿Qué más les iba a decir? ¿Pero sí contestan? Sí, exacto. ¿Pueden confiarles, pero sí contestan? No, no, no. Yo soy el que les contesta. Cualquier duda, pregunta, cotización, ahí anda. ¿Qué más les va a decir? Platicando con la gente. De manera que sí hay que preguntar. Exacto. Es que luego no contestan. O sea, sabemos que son confiables, pero igual que todos no contestan. Exacto. O sea, cualquier cosa, ahí andamos. Estamos de todo. Y cualquier duda, ¿eh? Porque de eso se trata. Sí, ok. Se dice posventas. ¿Qué vas a guisar hoy, no? ¿Qué vas a guisar? ¿Qué vas a comer hoy? Ándale. Todo se responde. Sí, exacto. Entonces, este, nos vemos en otro video. Gracias por su apoyo. Y, pues, no olviden mencionarnos. Eso nos ayuda bastante. Y, este, pues, aquí hay un chico muy buena uno también. Ajá. Y entonces, este, ahora sí, nos vemos en otro video. Gracias por su apoyo. Gracias.